¡Un vil asesino se encuentra entre nosotros! ¡El miedo se expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte! ¡Vale! 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 No tiene más, es Venecia, ya está. Perdón. No tiene más, es Venecia, ya está. Es la segunda iglesia más grande de Venecia. San Francisco propugnaba el voto de la pobreza, de ahí que su decoración exterior sea muy agustera. Se rumorea que en el siglo XV había una tumba oculta en los Frari, que después se derrumbó. Puede que mis precios sean caros. Se mueve como un león. No, 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 no. Baja o morirás. Bájate, estronzo. Vale. Tú no puedes subir aquí. Nárgate. No hay razón para que vayas aquí. Bajo. Ahora. Por ahí. No creerás. Vale. Es muy posible. Creo que sí. Vale. Me acabo de acordar de una cosa. Bueno, hagamos misiones principales entonces, ¿no? Ya no voy a perder tanto tiempo como la primera vez que me jugué el juego. No puedes estar aquí arriba. Me acabo de acordar de una cosa. Taller de Leonardo da... En Venecia. Durante su breve estancia en Venecia, Leonardo da Vinci trabajó como ingeniero militar para el ejército. Mientras, según él, pint... Buena... Buena referencia. Esto es una muy buena... Esto es una muy buena referencia a algo que... Quien sepa un poco de historia y cómo funcionaba a los pintores antiguamente, a lo mejor le va a hacer muchas jajas. Pintaba un retrato de la famosa Isabel de Este. De la que había dibujado un boceto cuando visitó Mantua. Pese a que insistió repetidas veces de que estaba trabajando muy duro, jamás terminó aquel cuadro. Aunque muchos manuales de historia aseguran que Leonardo solo visitó Venecia una vez. Parece que usó aquel taller como esconduita de secreto durante varias ocasiones a lo largo de su vida. O sea, es que... Si haces memoria... ¡Ah! Recordarás... Que los personajes... Deberían poder hacer un salto de parkour. Un salto de parkour que no podemos hacer. Y eso es porque está... Al igual que el engancharse... Está chapado... A ir haciendo la historia... Y tal, ¿sabes? ¿Méser Da Vinci? Sí. Buongiorno. Bienvenido. Soy Albise. El señor Donna me ha pedido que le escolte hasta el taller. ¿Está listo? Ah, Vene. Natural de Venecia, Albise trabajó varios años transportando equipajes hasta que, convencido de la superioridad de Venecia, se alistó en la marina en 1500. Estaba destinado a la fortaleza de Modón con la orden de defenderla de los turcos. Tras una noche borrachera, Albise se despertó al oír como los cañones turcos bombardeaban la ciudad. Presa del pánico, se puso a correr por la cubierta, resbaló, se dio un golpe en la cabeza y se ahogó. Cuando quedó claro que Venecia había perdido la batalla, el capitán de la nave acusó a Albise de la negligencia y le borró de los registros de la marina. No hay otro lugar tan hermoso, tan estable, ni tan perfecto. Venid, voy a enseñaros sus maravillas. Primera parada, el Puente de Rialto. Con qué elegancia atraviesa el Gran Canal. Es un símbolo del orgullo y la unidad de Venecia. Continuemos. Fundada en el año 421, San Giacomo se considera la iglesia más antigua de Venecia, aunque la edificación actual se realizó alrededor del año 1071. Un majestuoso reloj que señala las 24 horas del día, corona su fachada del siglo XV. En el Renacimiento, los vendedores del mercado cercano acudían a esta iglesia para hacer descansos y rezar durante la jornada de trabajo. O al menos, eso es lo que decían a sus esposas. Aquí estamos, San Giacomo de Rialto, la iglesia más antigua de Venecia. No es preciosa y el campanario es magnífico. Venga, venga, queda mucho por ver. Hay que decir que me mola mucho el estilo que aparezca el sol en el reloj. Ninguna otra ciudad tiene mercados tan grandes como Venecia. Sean especias o seda, vengan de cerca o de lejos. ¡Ay! ¡Ay! Hemos dicho que te quedes en casa. He pagado la renta. Tengo derecho a vender aquí. Emilio no está de acuerdo. ¡No, no! ¡Alto, alto! Continuemos la visita en otro lugar. Mira, ¿no es asombroso? ¿Te importaría comprármelo? Yo, verás, he dejado el dinero con el equipaje. ¡Eh! Mira por dónde pisas, borrico. ¡Ah! ¿No te has a... Sigo teniendo todo el dinero, es verdad? ¿Qué más roba entonces? Y aquí tenemos el Palacio de la Seda, hogar de Emilio Barbarigo. Normalmente sugeriría que lo veamos más de cerca, pero con la situación actual... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar a los mercaderes bajo una sola bandera. Ha habido resistencia, en buena parte violenta. ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo, por la libertad o alguna insensatez parecida. Majaderías, en mi opinión. Han destruido mi puesto. Exijo una indemnización. Aquí la tienes. El dogo se va a enterar de esto. Pienso informar al consejo. Que tengas suerte, amigo. ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración del orden comercial. ¿Qué? Te lo acabas de inventar. Esa ley no existe. Desde ahora sí. ¡No! ¡Alto! ¡Ok! Palacio de la Seda es el hogar del mercader más poderoso de Venecia, Emilio Barbarigo. La construcción de seda, como lo llaman cariñosamente los lugareños, terminó sobre 1450. El palacio es un ejemplo de arquitectura gótica veneciana, oscuro e imponente. A la par que bien iluminado y ventilado. Este es su nuevo taller, señor Da Vinci. Para su diseño, no hemos reparado en gastos. Ya lo verás. Es perfecto. Igual que el que tenía en Florencia. Le deseo muchos éxitos. Y espero que disfrute de su estancia en Venecia. Aquí estamos. ¡Qué emocionante! ¿Quieres entrar? Más tarde. Ahora tengo que visitar el palacio de la Seda para conseguir audiencia con Emilio. Como quieras. Pero si dispones de un rato libre o de otra página del Códice, no dudes en visitarme. Mi puerta está siempre abierta. Gratis, amigo mío. De nada. Le quería dar el abrazo, no me ha dejado. Le quería dar el abrazo, no me ha dejado. Emilio Barbarico. Coloso de la industria veneciana. Terror de los bajos fondos. Ayudado por su poderosa familia. Se hizo amo del comercio. Usando estrategias tales como eliminar a sus competidores. Y presionar al gobierno. Financió a la guardia de Venecia prácticamente él solo. Lo que mantuvo las calles limpias. Y él se libró de pagar impuestos. Emilio afirmaba ser partidario de la república. Lo malo es que cuando uno controla a la guardia, elegir gobierno es innecesario. Tan inútil como la oposición. ¡Leonardo! Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Bien, creo que esta es la clave. Si reescribo esta línea... ¡Funciona! Aquí lo tienes. No me queda otra que... ...que seguir historia. Aquí viene el joven señor. ¿Qué quiere? No seas tímido, puedes pasar. Parca por mi sienta sin mirarme. Todos los viajeros provenientes de la costa baja de Dalmafia... ...de un revanchero. ¿Cómo puedo entrar ahí? Treparé por la pared y... No, eso no servirá. No puedo saltar tanto. Debo encontrar otra forma. Esa habilidad. ¿Cómo que te craseo Twitch? Ahora... ¿Cómo os... ¿Qué hizo Sago Picadillo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O será que me las apañe sola? ¡Rápido, se están acercando! ¡Malditos arqueros! ¿Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? ¡Vamos! ¡Venido de minas! 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 Rápido, se están acercando. ¡Cogedle! Tranquilos, os mandamos a cada uno de una forma diferente. ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! ¿Vamos? ¡Pum! Ok, el juego. ¡Pum! ¡Déjame en paz! ¡No pudo! ¡Estos sarroqueros! ¡Es hora de largarse! ¡No ha dicho nada más! Mejor será que me las apañe sola. Mejor será que me las apañe sola. No me has dicho cómo te llamas. Rosa. Encantado, Rosa. Yo soy Etsy. Lo sé. Sospecho que hay una pelea con él. ¡Quiero que le cojáis ya! ¡Vamos! ¡Quiero venga! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Now, no! ¡No! 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 ¡Un asesino suelto! ¡Corre! ¡Hugo! ¿Qué pasa? Rosa está herida. Tráela aquí. Haremos el resto del viaje en mi barca. ¡Cuidado! ¡Marchaos! ¡Yo me encargo de los guardias! ¡No puedes estar aquí arriba! ¡Vete! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Mátalos, Ezio! ¡Rápido! ¡Vale, Arthur! ¡Oce está aquí! ¡Gresa a vos, Plex! ¡Depende! ¡Sigue avanzando, Ezio! ¡Despejanos el camino! ¡A ver, juego! Si no puedo ir tan adelante, pero si les dejo margen, les disparan, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? ¡Mátalos, Ezio! ¡Rápido! ¡Vete! ¡Basta ahora mismo! ¡Sigue avanzando! ¡Bien! ¡No te escaparán! ¡Está por los tejados! ¡Haz algo rápido! ¡No te escaparán! ¡Aquí! ¡Allí! ¡No escaparás! ¡Argh! ¡Vete! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Ah! No te preocupes, tío. Venga, tío, igual. Siguen disparándonos. Se te quiere. Vale, justo. Por ahí. Vale. 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 Pues... ¡Oh! Pluma. Bastante bien. ¿Te haré por hecho que es este? Sí, tiene que ser este por cojones. Vale. ¿Y tú qué tal? ¿Qué andas haciendo? No. Sí, tiene que ser. No. Oye, ¿el muerto que hay ahí? Está muerto, idiota Reza por él después Porco demonio Tengo que ver Tengo que ver a Antonio Cuidado Yo me encargo Me va a buscar a Antonio Dios, Hugo, haz de caso Que me dé órdenes, el último que llega Estoy cansado Oye, despierta Necesito